You start combat again Dance all fresh from dinner for a treat Dima colo, tana ne tocma A lume, in a never face A lume, in a never face A lume, in a never face A pasque, in a never face Mi number one, mi number one Mi number one, entende Loco mamma da ofi 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 Atafa ebini yu me dugruli Namma, wama yama sapema Ooo na ma colo, tana jibita Marisarra, nu ala tagine Tana folomadama Yu me dugruli lamanan, família Vampa ebila, mana enwebana Miiko ebila, mana enwebana Nahan yurisu, manwa la intumaya Ako lo ibaba, tana ibaba nananara te mirar I de jon C por eso te inclusive cada uno entiendes a la escalación tu vas a quedar tu vas a quedar tú vas a quedar tu vas a quedar tus cambios tu vas a quedar tus cambios tus�icios Gracias por ver el video Observa este video ¿Cómo te dice? ¿Neos oyes? Si quieres ver el video ¿GrTS de ver el video? ¿Te dice? ¿Se ha hecho un video? ¿No? ¿Es un video? ¡Kesedrase, brate tú! ¡Abradme! ¡Kesedrase, brate tú! ¡Dénebí! ¡Kesedrase, brate tú! ¡Khalí! ¡Kesedrase, brate tú! ¡Te dice! ¡Kesedrase, brate tú! ¡Kesedrase, brate tú! ¡Kesedrase! ¡Kesedrase, brate tú! A la vez mamá la ufí, loco van a caosí Rango y bula y monta maga oma, horta y bula y monta maga oma Hincar bula y monta maga oma, loco duro quinta ni ta maga oma Duré muy nájua, duré nañira, caramba con una cola, caramba con una niira Simbo muy nájula, simbo nañira